Chua, chua, hua 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 Chua, chua, chua hua 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 Compañía, compañía Vas a extendido, vas a extendido Miña cerrado, miña cerrado Let's get back Chua, chua, hua 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 ¡Atención! ¡Sin señor! Un, dos, tres, march Un, dos, tres, march Compañía, compañía Gas extendido, un beso cerrado Tenos arriba, un beso fluido Compañía, compañía, brazo extendido, brazo extendido Ludo cerrado, ludo cerrado, la más arriba, ludo cerrado Ludo en fusilo, cabeza hacia atrás Compañía, compañía Compañía, brazo extendido, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, brazo fundido, cabezas hacia atrás, cola hacia atrás. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, brazo fundido, cabezas hacia atrás, cola hacia atrás, piano pingüino. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, brazo fundido, cabezas hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás, y no tiene pingüino, tengo afuera.